Bueno, vamos a hablar de política, Lupe, porque conmigo está Guillermo Forzosa y un grupo de los fundadores del Molirena que espera que el partido del Gallo vuelva a calzarse las escuelas. Guillermo, bienvenido a Next. Gracias, Fernando. Si el calzaron las escuelas, como te conversaba, es poner en un contexto claro y verdadero lo que es la política. Yo creo que la gente está aburrida ya de que le echen cuento. La gente está aburrida de escuchar lo mismo, de que le digan una cosa y se haga otra, que no haya consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace. Estamos mandando un mensaje de que la política, aun cuando los políticos estamos desprestigiados, yo soy político, así que no me puedo sustraer, pero que sí venimos con ideas, no diferentes, sino más sanas, más claras, de que la gente crea, de que a través de la política sí se pueden hacer cosas buenas, pero es que hoy en día no se está creyendo en el político. Y eso nace de los desaciertos que estamos teniendo los políticos en la forma como estamos transmitiendo las cosas que le tenemos que decir al país. Y el país se está aburriendo de escuchar cosas en las que no creen. Molirena, pues, tal vez es una especie de único partido identificado, tal vez con una derecha empresarial, un partido donde decían fue realmente el gran báculo en el que se apoya el gobierno de Guillermo Endara, la parte económica realmente lo hicieron impecable, retomando un país destruido después de la invasión. Y todo eso en 15 años había quedado en nada, en un humo, solamente. Bueno, te decía un poquito de historia que el Molirena no es simplemente un partido empresarial. Claro que la parte económica del gobierno de Endara fue manejado por el Molirena, pero hay corrientes. Es cierto, te pongo el ejemplo de mi padre. Mi padre era empresarial, 100%, pero 200% nacionalista. Entonces, ¿cómo tú conjugas una cosa con la otra en pos del mejoramiento del país es lo importante? Una cosa no tiene por qué contravenir a la otra. Tiene que conjugarse, tiene que ser positivo en todas las acciones que tú llevas, pero que sean con verdadero criterio país. No es el quítate tú para ponerme yo, no es echarle el cuento para decirme lo creen porque después me angoneo al otro, porque al final todo el mundo se da cuenta. El electorado no está tan bobo como la gente puede pensar y la gente se da cuenta cuando le echas un cuento. Hace un momento, Lissima Coló, pues decía la dirigencia del partido Molirena ahora mismo todos son ex-panamenistas. Y pareciera que el Molirena está dividido entre los que, como Temi Díaz ha dicho, pretende con una alianza permanente con el partido panameñista y un grupo que se lo quiere llevar para el cambio democrático. Es decir, se ha convertido en un partido bisagra el que antes era un partido con identidad propia. Eso es correcto, Fernando. Nosotros, entre una de las cosas que hemos esgrimido es que tenemos que tener voz propia. Yo puedo ser bisagra o no, como lo quieras llamar, pero yo no puedo perder mi identidad como partido. Yo tengo que ser escuchado. Yo tengo que dar la crítica cuando viene y la alabanza cuando toca. Yo tengo que ser lo más objetivo posible. Aunque ser objetivo es una cosa muy jodida. ¿Qué? Tengo que tratar de serlo. Yo no puedo estar hablando una vaina y haciendo otra. Yo tengo que tener cuidado en cómo me manejo porque estamos hablando del país. Aquí no estamos hablando ni de ti, ni de mí, ni de aquí, del otro. Estamos hablando del país en su contexto. Y lo que nosotros hagamos y el mensaje que nosotros mandemos es el que va a repercutir sobre la vida nacional de todos los conciudadanos que habitamos aquí. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo ese manejo? De una forma cónsona. Dando un mensaje correcto es lo importante que tenemos que hacer nosotros. Pero es que nuestra voz no existe ahorita mismo. No hemos tenido voz. Dime, la última vez que escuchaste al Partido Molirena mandando un mensaje o dando una opinión. Es que aquí las opiniones a veces no son todas las que a ti te tienen que gustar. Las opiniones son aquellas en las cuales nazcan una convicción mía de que estoy haciendo algo correcto que va en pos del mejoramiento del país. Y si en algún momento a alguien no le gusta, pues, ¿qué puedo yo hacer? No me puedo quedar yo con algo porque sean mis mejores intereses. Es que los intereses que tienen que privar son los intereses colectivos. No es el interés solamente mío. Por ejemplo, gente como Mario Galín, es decir, que últimamente está muy desligado de la política. Tal vez decepcionado de todo lo que pasaron los últimos diez años. Gente como Billy Quijano, que también alguien que pululaba siempre alrededor del Molirena. Es decir, figuras como esa volverán a entrar visiblemente en un partido político. Mario, como bien lo dijiste, sí se nos decepcionó un poco. Nuestro gran querido Mario se nos decepcionó un poco. Billy sí sigue un poco más activo. Me nutro mucho de sus pensamientos, de sus criterios. Creo que uno tiene que escuchar al sabio. Claro. Pero accionar por el joven. La sangre, que tiene más experiencias, es aquella que uno tiene que escuchar con mucho detenimiento y con mucho criterio para poder actuar en una forma más cónsona. Sin perder el ímpetu de las cosas que los jóvenes, aunque ya no soy tan joven como antes, tenemos que llevar a cabo. Tenemos que recorrer el país como lo hemos estado haciendo. Tenemos que mandar un mensaje claro y específico del por qué, el cómo, el cuándo, qué queremos, qué perseguimos. ¿Por qué es que dormirte no produce nada? Pero, por ejemplo, Pancho Alemán tiene esa imagen del Molirena. Pancho desafortunadamente ha dormido al Molirena. Lo tiene encerrado en un dormitorio sin dar una opinión. no recuerdo la última vez que hubo una opinión del Molirena por parte del presidente del partido. No recuerdo la última vez que hubo una reunión del Consejo del CEN. Nada. O sea, no se ha reunido por los últimos dos años. Y yo no soy parte. Mira, yo estoy abstraído por efectos de algo que ya sucedió en el pasado que no viene al caso, pero ahorita mismo soy un numerario. Pero como numerario aún así yo promulgo que los estamentos del partido van a reunirse porque eso nutre. ¿Cuándo toca el Congreso en el Molirena? A la mitad del periodo electoral siempre va a haber una convención. Es decir, antes de diciembre. Se debe de pensar que debemos estar iniciando procesos para ir en la búsqueda de los nuevos delegados para la convención nacional. ¿Que sería en el próximo verano? Sería a final de año o en el próximo verano, sí. Finalmente vemos los primeros indicios de algo positivo que se abren libros por lo menos en un sector del país. Teníamos más de tres años de libros cerrados. Algo que yo venía promulgando hace rato. A mí sí me gusta salir al país, me gusta ver a mi gente, motivar, pero si en la política como en cualquier parte de la vida hay que motivar, claro, pero hay que transmitir, pero hay que conversar. Pero es que si todo está abstraído ¿cómo le das tu vida nacional a un partido? Por ejemplo, figuras como Jorge Alberto Rosa lo traerían de vuelta al Molinero. Yo no sé, eso es una decisión de Jorge Alberto. Fue una pena, una gran pérdida de haber perdido a los Rosas. Fue una gran pérdida a quienes estimo mucho. Yo no sé si ya será posible o no. Nunca es tarde para soñar o pensar o trabajar o buscar, pero eso no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es hacer el trabajo, lo que depende de nosotros es caminar, lo que depende de nosotros es transmitir esos valores y esos principios y esa ética. el joven, porque señores, en 20 años yo mismo ya no voy a estar. Esto le va a pertenecer a una nueva camada de gente, de muchachos que tenemos que promover pero tenemos que incentivar a aquellos que te decía hace unos minutos que no están creyendo en nada. Tenemos que hacerlos creer. Tenemos que hacerlos... ¿Cómo uno hace recuperar un país en el mundo del hashtag y en el mundo de los eslóganes más que de los discursos y el de la... ¿Sabes? Un mundo donde los mensajes tienen que ser rápidos, un mundo en el tal vez partidos como este que por cierto decía Lissimeca que hoy cumple 34 años de la apertura de sus libros. Sí. ¿Vieron la política de otra forma con unas velocidades y unos tiempos que tal vez no son los mismos actuales? Mira, la velocidad puede ser distinta, Fernando, pero esa velocidad que va a ser transmitida va a nacer de una acción. Si tu acción fue positiva o tu acción fue negativa, eso es lo que rápidamente se va a colar a través de la red. Actúa con conciencia, actúa con principio y manda el mensaje correcto y eso es lo que se da a diseminar en la red. A una bobería, actúen correctamente y eso es lo que vas a recibir en la red. Si la red no es nada más que comunicarte más rápidamente que antes. pero lo que la red va a producir son aquellos eventos que tú estás produciendo en tu accionar como ser dentro de la vida nacional. Claro. Yo no sé en qué cambia a que mañana me van a querer decir un poco de cosas que si tengo menos pelo que si tengo más pelo a través de la red. Esas son penalidades. Eso no aporta. Estamos hablando del país. Pero yo no puedo estar diciendo una cosa y al día siguiente me ven allá no es que no hay que tirar basura y entonces me van a agarrar en una foto que bajo la ventana y tiro el papel. Pero yo no. Pero por favor. Claro. O sea, seamos consecuentes. ¿Cuál es el primer paso para recuperar el partido? Mire, yo creo que el primer paso siempre es conversar. Porque el político tiene que conversar. Sin perder sus principios y sin perder sus valores. Claro. Porque en la vida tanto en los negocios en la familia en los negocios en la vida nacional hay que conversar. Yo no puedo entrar en mi familia entrar a una pelea eterna de siete machos de siete machos porque lo único que voy a disolver y voy a crear un conflicto dentro de mi propio seno familiar. Dentro del partido igual. Pero lo que no voy a dejar nunca es el principio y el norte. Si esos valores que estoy yo promulgando no se conjugan entonces pues afortunadamente ese conversatorio no va a producir lo que estamos buscando. Y voy a tener que seguir con mi derrotero pregonando los míos y viendo para ver cómo puedo transmitir y vender lo que yo pienso que es lo mejor para el partido. Pero es que yo no estoy pensando en el partido per se. Es que el partido es un simple vehículo para la vida nacional. Y aquí yo no estoy hablando de que si quiero llegar que no quiero llegar es que tengo que ser escuchado primero. Pero es que para poder ser escuchado necesitas el vehículo. Así que no es que porque quiero más o quiero menos. Yo a lo que sí quiero más y te puedo garantizar es a Panamá. Nace lo primero en Panamá y entonces empiezo a caer al Molirena al resto a lo demás. Pero es que para llegar a querer a Panamá y poder fructificar las acciones que quiero Panamá entonces sí tengo que empezar a subir a mi familia a el partido a Panamá. Entonces tiene que ser de dos vías. Claro. que es la única forma como vamos a hacer algo productivo. No es pensar es que quiero ser es que quiero ser es que quiero ser pero si las aspiraciones son sanas las ambiciones pueden ser buenas. Yo no estoy criticando eso pero no puedes simplemente pensar en eso todo el día. O sea quiero llegar quiero llegar quiero llegar para qué comencemos por ahí yo quiero llegar para qué. Bueno así que sí bueno nos toma un arduo trabajo empezamos ya un caminar el año pasado le dimos dos vueltas al país aunque la gente no lo sepa ya empezamos nuevamente nos dimos un veranillo político de mes y medio en diciembre empezamos otra vez vamos a mandar el mensaje a nivel nacional otra vez a nuestros copartidarios estamos invitando ya tenemos gente increíblemente en nuestro partido algo tiene gente nueva queremos gente joven queremos gente que se tome el partido en el buen sentido de la palabra vengan esos jóvenes queremos esa gente listo háganos releven así es